Ayer le tocó a Baiche salir a realizar algunas medidas y en esa una de las medidas fue encontrar el cuerpo de Sofía. Fue en una de las madrugadas, en un camino sin nada de luz y en un camino rural. Tenemos cinco personas detenidas, tenemos cinco personas detenidas, dos mujeres y tres hombres que están a disposición de la fiscalía en este momento. Son conocidos de acá, de la ciudad de San Lorenzo, las cinco personas detenidas. Mi cuerpo estaba dentro de un bolsón de esos que se utilizan para trasladar piedra o arenas y cubierto con un aislante térmico. Estaba atada de pies y manos, exactamente. Sería muy apresurado que yo diga que los cinco estén involucrados. A medida que vayan surgiendo las distintas pericias que nosotros estamos realizando juntamente con la fiscalía, ahí se va a determinar el grado de participación que puede llegar a tener cada uno en este hecho. El peor final para Sofía, la joven de 20 años, que desapareció el 30 de octubre, fue encontrada sin vida anoche en un descampado. Luego de varios allanamientos y por la ayuda de un perro rastreador. Matías Castelli está en San Lorenzo. ¿Cuántos son Matías? A esta hora, los detenidos. Buenas noches, Rodi. Son cinco los detenidos. El primero de ellos, su nombre de apellido Bevilacqua, fue detenido hace 48 horas junto a su mujer en la ciudad de Pergamino. Los otros tres detenidos fueron detenidos anoche en distintos allanamientos. Vemos imágenes y traslados de estos allanamientos que, insisto, se realizaron en últimas horas. El quinto detenido, es una figura clave, es el dueño del taller donde, según la hipótesis principal que tiene a esta hora la justicia, podría ser ese taller el lugar del asesinato. Bueno, es muy destacada la figura. Sí, Matías, pasó, perdón, pasó de testigo, de testigo decir, ojo, acá hay un auto que podría ser el que ustedes buscan, la descripción, patatín, patatán, a estar acusados. ¿Qué pasó? ¿Qué se cree? ¿Por qué se investiga el taller mecánico? Claro, a ver, es un giro importantísimo el que involucró a esta persona y abrió y aceleró muchísimo la investigación. Ustedes saben, desde hace 15 días, que no se sabía nada de Sofía. Lo único que había era unas cámaras de seguridad, cámaras de tránsito de esta ciudad de San Lorenzo, rumbo a una ciudad vecina que es San Martín, en la cual la justicia dice, en ese auto iba Sofía. Bueno, en últimas horas se presenta este hombre, es el dueño del taller, y dice, me parece que el auto que están buscando está en mi taller. Se presenta como testigo, como quien aporta información, incluso tal vez buscando una recompensa, eso en unos primeros minutos. Después la justicia interpretó rápidamente que esta persona tiene muchas más explicaciones que dar y por eso este hombre quedó detenido. Hay información muy importante, y ya volvemos sobre el taller, sobre la autopsia. Ya hay información preliminar, la autopsia se realizó hoy muy rápido. La causa de la muerte, según la autopsia, fue asfixia. Es decir, alguien estranguló a Sofía, posiblemente en ese taller. La data de muerte se estima que fue entre la noche del 30 y del 31. Porque esto no se puede corroborar a esta altura con exactitud, pero se cree que la data de muerte es justamente la que es anoche del 30 al 31, cuando se le perdió el rastro a Sofía. No apareció su celular. Pero claro, lo más importante ahora es esclarecer qué ocurrió esa noche. Y la principal hipótesis es que Sofía cegó a un taller que está en la ciudad vecina de San Martín. Y del taller, que ahora vamos a ver, no salió con vida. ¿Qué pasó esa noche en ese lugar? Es el principal trabajo que tiene la justicia por estas horas. En este taller irrumpió anoche la policía y derribó el portón de entrada. Esa es puta, es que yo sabía que esto cayó. Corrientes al 100, Puerto San Martín. Según la principal hipótesis de la fiscalía, a este lugar llegó Sofía en el 308, que fue registrado por varias cámaras de tránsito y de seguridad. Y aquí la policía anoche encontró ese 308. Sobre este lugar hay una pista confirmada y un sinfín de sospechas. El taller está en una zona roja de Puerto San Martín, una localidad a unos 5 kilómetros de San Lorenzo. ¿Salió con vida Sofía de este lugar? ¿Qué pasó aquí la noche del 30 al 31 de octubre? Se investiga si hubo un encuentro clandestino con drogas y todo terminó muy mal. En este camino rural, 8 kilómetros al norte de la ciudad de San Lorenzo, fue hallado el cuerpo de Sofía. Tenía ataduras en sus pies y en sus manos. Uno de los detenidos se quebró y le señalo este lugar a los investigadores. Con la cruel realidad de la muerte volvió a hablar la mamá Matías hoy. Sí, habló hoy mientras se realizaba la autopsia. Por supuesto es una familia que necesita que estas horas avance la investigación y la justicia por lo menos le otorga a la familia el atenuante de saber qué pasó. Escuchamos a la mamá de Sofía. Lo único que voy a pedir es pedido de justicia. El juez, el que tenga que intervenir, que le pongan la carátula que tenga que ponerle, pero que esto marque un precedente. Que no me vengan porque el tipo se drogaba, porque era no sé qué cosa, no me importa. Quiero que se pudran en la cárcel todo el que tuvo contacto con mi hija esa noche. ¿Cómo voy a bajar los brazos ahora? Ahora es donde más tengo que estar fuerte para pedir justicia por mi hija. Por mi hija y por cuanta chica le pase, porque esto no puede quedar así. ¿Cuándo realiza la justicia la acusación para cada uno de los detenidos, Matías? El rol de la audiencia se va a realizar seguramente este martes y el fiscal está por estas horas intentando establecer el rol de cada uno de los acusados. Insisto, seguramente esta audiencia se va a realizar el día martes y va a ser fundamental establecer qué ocurrió en ese taller de la localidad de San Martín. Gracias.